Este es Don José de San Martín, padre de la patria. Y ellos son Julián y Norma, abuelos de la patria, que también dedicaron su vida a este país. Como Luisa, Juan y Paula, maestros de la patria. No olvidemos a las pibas de la patria, ni a los defensores de la patria, que cuidándola nos cuidan a todos. O los productores de la patria, como Marcos, que defiende este suelo todos los días. Y de quienes trabajan día a día por la patria, que saben que este país se construye unidos. La patria no solo está en los libros de historia. La patria es presente. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.